En caída libre el equipo Motilones, que dejó hace años de patrocinar con un informe a los onsenos infantiles que desde 1959 lo venía haciendo. Además, se olvidaron de organizar eventos ciclísticos y basqueteros como en el pasado. En la actualidad está reducido a un solo equipo en el Torneo del Recuerdo para jugadores mayores de 50 años. Por olvidarse de patrocinar divisiones menores, el equipo Motilones está en caída libre.